Y estamos dejando de paso acá a este pago para que entre al director del Centro de Estudios de Energía Política y Sociedad, además docente titular de la Universidad de Buenos Aires, Víctor Bronstein. El gran gusto de saludar y conversar con el Víctor. Aquí de este lado de la línea estamos Eduardo Bior y Hugo Gullman. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ahí escuchando un poquito un homenaje al Chango Farias Gómez. Antes de escuchar al Chango, estábamos conversando acerca de algunas cuestiones relacionadas con la energía, el cambio del secretario de Energía. ¿Qué significará todo esto? También a la vez con una información muy, muy reciente de hace un rato, que indica que el gobierno nacional, que el presidente Alberto Fernández, que toda la intención de desempolvar un acuerdo de construcción de instalaciones nucleares, reflotara algo que había sido firmado en el año 2015. Entonces, nos pareció oportuno consultarte estas cuestiones y algunas más que vendrán en unos minutos. Bueno, cómo no, con gusto. ¿Por dónde empezamos? Por donde te resulte más... Ahí hablemos del cambio del secretario. Empecemos por ahí, me parece. ¿Qué significa que el cambio se habrá con el cambio de nombre? Bueno, ahí hubo dos cuestiones. Una más, tal vez más importante que el cambio de nombre, o tan importante como el cambio de nombre, fue también el cambio en cuanto a de dónde depende, pasa a depender la Secretaría de Energía, ¿no? Es decir, en la primera etapa del gobierno de Alberto Fernández, el área energética dependía del Ministro de Producción, Matías Culfas. Y ahora se cambió el secretario de Energía, pero además el sector, el área energética, pasa a depender del Ministerio de Economía, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿esto está bien o está mal? Te digo, porque hablo de esto, después hablamos del cambio del secretario, como todavía no empezó a robar, decíamos, no lo puedo decir mucho. Pero sí, uno se puede preguntar... ¿Qué significaría políticamente ese cambio de área? ¿Qué significaría políticamente ese cambio de área? Bueno, hay dos cuestiones. Uno puede hacer una lectura política, pero también puede hacer una lectura económica o técnica respecto a por qué se puede producir el cambio de área. Políticamente es como que uno reconoce Matías Culfas, un ministro que es más del riñón de Alberto Fernández, ¿no? Es un propio de Alberto Fernández. Tenemos que entender que estamos en un gobierno de coalición, ¿no? Hay una coalición, entonces hay distintos, digamos, funcionarios que tienen más afinidad con, o a veces con algún miembro de la coalición, ¿no? Es decir, entonces, en el caso de Matías Culfas, obviamente era un ministro clave del riñón de Alberto Fernández. En el caso de que pasara el área a depender del ministro de Economía, que también es un ministro, porque en realidad, no, 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 tampoco voy a entrar en todo el conventillo que se arma respecto a los medios concentrados, arman respecto a todas las cuestiones políticas, ¿no? Porque evidentemente si estaban de ministros es porque Alberto Fernández, el presidente, está de acuerdo, digamos. Puede ser más afino, ¿no? Pero está de acuerdo. Pero yo creo que el tema desde el punto de vista energético, ¿por qué pasa economía? Porque el gran problema de la energía en nuestro país, en el país más acentuado, pero es un problema a nivel mundial, es que por cuestiones, que es largo de explicar, tecnológicas, durante el siglo XX, lo que motorizó el gran crecimiento, fundamentalmente en la posguerra, en las economías mundiales, fue tener a la mano energía barata. Porque el petróleo, que es la fuente principal de energía, y el carbón, en menor medida, son fuentes de energía baratas. Y el petróleo era barato. Que antes de la primer crisis del petróleo, que se produce en 1973, el petróleo costaba 3 dólares, 2 dólares 70, que serían unos 10 dólares de ahora, 10, 11 dólares de ahora, es decir, el barril, ¿no? Y lo que empezó a ocurrir en el siglo XXI es que la energía dejó de ser barata, porque el petróleo se fue agotando, hubo que ir a buscar reservas, en lugares, digamos, más inhóspitos, o más difíciles de extraer, que requieren más tecnología, por ejemplo, el shale, lo que decimos nosotros, vaca muerta. Vaca muerta es un recurso que es muy importante, que tenemos muchísimas reservas ahí, pero es un recurso que cuesta extraerlo, digamos. Por ejemplo, para que sea rentable extraer el petróleo en vaca muerta, el petróleo debe estar alrededor de 50 dólares, si no, 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 deja de ser rentable. Entonces, eso genera en el mundo una tensión, porque gran parte, el 30% del petróleo que se extrae en el mundo, es de nacimientos o locaciones que le cuesta caro producirlo. Entonces, la energía dejó de ser barata, entonces, la producción de energía. Y la otra parte es que la energía deja de ser barata, pero los ciudadanos no pueden pagar la energía cara, le cuesta pagar la energía cara. Si estamos en una situación de tensión, donde uno necesita precios caros para poder extraer el petróleo y otra fuente de energía por oro, incluso las renovables también tienen un costo mayor que es la energía barata que teníamos en el siglo pasado. Y los ciudadanos ya no pueden pagar las tarifas energéticas. Por eso es la tensión que en Argentina se ve claramente, digamos. Es decir, que es la discusión política. Para el ciudadano, pagar las tarifas que estamos pagando ahora es difícil. Nos resultan tarifas muy caras. Pero para el productor, es decir, no es que le cubre los costos apenas, digamos. Entonces, hay que poner como un amortiguador en el medio, un colchón que inevitablemente el gobierno tiene que, los estados tienen que generar sistemas de subsidios. Entonces, ahí es donde entra o se justifica que pase el área económica. Porque ahí vamos a tener que manejar más una cuestión económica para resolver que la energía tiene que ser lo suficientemente cara para poder producirla. Porque si no le doy precio, no lo puedo producir. Pero al mismo tiempo tiene que ser lo suficientemente barata para que sea accesible a toda la población. No sé si se entiende el concepto más o menos. Sí. Bronten, buenas tardes. Te habla Eduardo Dior. Mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí, justamente, digamos, como yo generalmente me encargo de la información internacional, a eso iba. Es decir, en este momento, en los años 70, cuando el petróleo comenzó a aumentar, eso coincidió con la devaluación del dólar, es decir, el desenganche del dólar respecto al oro. Y se convirtió en ancla del dólar. ¿Puede ser, podemos pensar que ahora, cuando justamente todas las economías centrales están pensando cómo relanzar su economía y existe un exceso de capital financiero sin inversión, vuelvan a valorizarse las commodities, en este caso el petróleo? Bueno, habría que verlo. En el caso de que está bien lo que planteas, que fue la crisis del 73, algunos autores, a mí no me consta, pero en ese momento que el que manejaba un poco la política global de Estados Unidos estaba aquí, sin que el que era el señor de Estado, en la época del Ixo. Entonces, es cierto, Estados Unidos en el año 71 sale de la compartibilidad. Entonces, el dólar empieza a debilitarse. Entonces, hay algunas teorías conspirativas, o por ahí válidas y ciertas, que dicen que ese aumento del petróleo interviene un poco Kissinger, porque aumentar el precio del petróleo, como el petróleo se comercializa en dólares, al haber aumentado, se triplicó en ese momento, el petróleo pasó en el primer quince del 73 de valer casi 3 dólares a valer 10 dólares. En tres meses se triplicó el precio. Entonces, eso aumenta mucho la demanda de dólares, aumentó muchísimo la demanda de dólares, con lo cual valorizó la moneda, digamos. Entonces, algunos dicen que si bien no fue algo buscado, tan, digamos, o planificado, cuando se produce, empieza a producirse la crisis, Kissinger se da cuenta y no hace nada para evitarla. Es decir, si Kissinger hubiera querido, hubiera podido evitar el embargo y el conflicto arabisraelí de alguna manera. Eso es cierto, que tuvo que ver con esta situación. Yo creo que, no sé si va a apuntarse a eso, yo creo que ahora el capital financiero internacional, lo que está apuntando, y que es lo que yo sostengo, y por eso creo que Argentina tiene que tener mucho cuidado en cómo maneja su agenda energética, es que ella y toda esa masa financiera está apostando a las energías renovables. A ese nivel yo tengo, soy muy escéptico del relato, digamos, del mainstream, del relato oficial respecto a toda la problemática del cambio climático y el rol de las energías renovables. Yo creo que ahí están generando un gran negocio, fundamentalmente en este momento Europa. Por eso, a ese nivel, aunque me cueste reconocerlo, yo estoy más cercano a las posturas que tiene Trump respecto al tema energético, ¿no? Y yo no sé, el petróleo yo creo que va a subir, digamos, en los próximos o tres años, porque justamente lo que está ocurriendo, lo que ocurrió con la crisis de la pandemia, es que se bajaron muchas inversiones en el área petrolera, y eso lo que genera es que dentro de dos años o tres vamos a empezar a ver cierta falta de oferta, digamos, cuando el mundo empieza a recuperarse y eso puede llevar el petróleo de los 45 dólares actuales a más de 60 dólares, ¿no? Es decir, y respecto a las commodities, si uno mira las curvas de precios históricas, es decir, el precio del petróleo está muy cercano, digamos, el mismo patrón que los precios de los alimentos, ¿no? Así que es posible eso, que se dé una alta en los precios de los commodities, cosa que es una buena noticia para nuestro país, porque nos guste o no, es decir, nuestras grandes exportaciones son de commodities, lamentablemente, todavía no somos una potencia de exportación industrial. Víctor, en cuanto a lo que hablábamos, la posibilidad de volver a estimular comercio con China en relación al área nuclear, cuestiones que fueron en su momento interrumpidas en el gobierno del expresidente Macri, ¿cómo lo crees? ¿Eso por uno en ese sentido? Yo creo que ahí hay que tomarlo con cuidado. Dada las características de Argentina en este momento, lo que nos sobra y lo que nos va a sobrar y que lo que nos va a hacer difícil exportar es el gas, ¿no? Entonces, los proyectos de energía nuclear, yo los tomaría también con pinta. Es muy costosa respecto a lo que es la generación térmica a gas convencional, ¿no? Y entonces yo creo que Argentina tiene que apostar al gas, ¿no? Es decir, más allá de ciertas cuestiones geopolíticas, porque hay algunas cuestiones geopolíticas que antes tenían sentido, cuando en la época de la Guerra Fría, sobre el manejar la tecnología nuclear, y ahora es relativo, digamos, ¿no? Entonces, más allá de que uno pueda tener alguna afinidad o tratar de generar alguna alianza estratégica con los chinos, o ir equilibrando algo con las potencias mundiales, yo no estoy tan convencido que sea el momento, más que estamos en un momento de pocos recursos, ¿no? Entonces, uno tendría que tratar de optimizar eso, justamente tratar de generar sistemas que en la generación de energía eléctrica sea lo más barata posible, porque uno de esos después impacta en las tarifas o impacta en los subsidios que uno tiene que dar para que la tarifa sea accesible a la población. Entonces, ahí yo creo que es un tema que habría que estudiar bien, ¿no? Es cierto que el gobierno de Cristina se impulsó un poco las... Bueno, se terminó la tucha 2, digamos, y se impulsó la posibilidad de hacer una tucha 3 o alguna otra central nuclear, y que el gobierno de Macri lo cerró, digamos, pero que también, obviamente, de manera totalmente equivocada, porque cerró esa posibilidad nuclear y amplió, digamos, siguiendo el discurso de los países fundamentalmente europeos, ¿no? Es decir, cuando era Trump, del desarrollo de las energías renovables que son caras. Es decir, Alemania, que es el gran ejemplo de energías renovables, tiene la energía más cara de Europa. Es decir, los franceses se ríen, digamos, pero eso no tiene la energía más cara de Europa. Yo tengo una experiencia personal de haber vivido en Alemania, haber estado en todas esas discusiones. El tema es que tiene, sí, efectivamente, tiene la energía más cara de toda Europa, pero la traslada altamente subsidiada a las empresas. La pregunta, hace un rato decías, justamente, que el negocio del capital financiero internacional se estaría orientando hacia las energías renovables. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que tenemos conectados de energías renovables que nos ha dejado el macrismo? Porque ha dejado todas las tecnologías mezcladas, sistemas descoordinados. Claro, porque justamente fue el negocio del macrismo, ¿no? Bueno, más allá del negocio concreto en el cual participó la familia Macri, ¿no? Es decir, el negocio, las energías renovables, si uno las analizas, es un negocio financiero, es un negocio de financiamiento. Digamos, donde, es decir, son esquemas de financiamiento. Yo no quiero, a veces a uno le cuesta ser conspirativo, pero yo creo que hay todo una, y en esto entra el debate que uno salgo, digamos, uno puede ponerse en contra cierto, digamos, cierto conocimiento popular, porque la gente no tiene la culpa, porque los medios le meten todo el tiempo mensajes, que es el tema del cambio climático, digamos, si lo del cambio climático es una aberración científica, como está planteado, ¿no? Es decir, como se plantea, porque uno mira los datos y no son los que se dicen, hay un incendio en la autoría y dice, esto es el cambio climático. Es una ridiculez, digamos, desde el punto de vista científico, que lo que está matando es a la ciencia, digamos, es decir, o cuando dicen, hay un consenso científico, eso es un oxímorón, oxímorón, perdón, es decir, la ciencia no se mueve por consenso, se mueve por evidencia, digamos, la política se mueve por consenso, pero la ciencia tiene que tener evidencia, y no hay evidencia de lo que se está planteando respecto al alarm, al alarmismo del calentamiento global, y todo eso sirvió para justificar justamente todo el desarrollo de las energías renovables donde el capital financiero es el principal protagonista, ¿no? Digamos, y en Alemania los subsidios, digo esto, también en esta parte, los subsidios que hay que dar a la industria, porque como la energía es más cara, la industria alemana si no deja de ser competitiva, lo tienen que pagar los consumidores. Es un esquema que puede funcionar para Alemania, pero nosotros que tenemos problemas muchísimo más elementales, que la gente no tiene vivienda, no tiene trabajo, no tiene acceso, ¿cómo voy a estar subsidiando las energías renovables? Fue una fantochada del gobierno de Macri. Víctor Bronsen, te agradecemos muchísimo el contacto, y bueno, ya te contactaremos nuevamente para seguir con el tema. Bueno, gracias por la oportunidad de expresarme. Gracias. Muchas gracias. Víctor Bronsen, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad, y además de profesor titular de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a la pausa y volvemos. Gracias. 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 Gracias.